¡Atención! Población, salgan de la ciudad, que no con el terror, dejen las cosas en su sitio. Un escape radioactivo, echa a correr. Un escape radioactivo, echa a correr. Un escape radioactivo. Chicas en camisón, corren con gran pasión. Un grupo va a tocar, lleno de radioactividad. Un escape radioactivo, echa a correr. Un escape radioactivo, echa a correr. Un escape radioactivo. Un escape radioactivo, echa a correr. 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 Mi guitarra se fue con un sucio electrón No se deja tocar, loca está porque ha sufrido Un escape radiactivo, echa a correr Un escape radiactivo, echa a correr Un escape radiactivo